...americanos, 1,6 millones de millones, que habrá aproximadamente un 66% de la población viviendo en zonas urbanas. Realmente el grado de despoblación va a ser importante en las zonas urbanas, la concentración se va a extremar en el tiempo. Más o menos se calcula que habrá unas 35 grandes urbes frente a las 26 que hay ahora, producto de esa transformación, y aproximadamente unos 50.000 millones de objetos estarán conectados.